Se puede decir que todo comenzó aquí, en Persépolis, en los palacios que construyó el rey Akemenida, Darío I y sus sucesores Jerjes y Atajerjes. Ha llovido mucho desde entonces, pero la cultura iraní sigue con mucha fuerza y esta semana lo está celebrando en Turquía. La caligrafía es uno de los artes nacionales e islámicos. He querido transmitir mi arte en la caligrafía y en una expresión más moderna como la pintura, que es un lenguaje universal. El arte de la caligrafía requiere practicar durante muchos años y tener mucho interés. Babak ha ganado numerosos premios por su trabajo. Frente a sus obras, expuestas en una galería, nos desvela algunos secretos. Sobre un papel especial se escribe con tinta de oro, hecha con oro de 24 pilates. En esta otra pieza, el mismo oro que se utiliza para hacer joyas se mezcla, hecho polvo con miel, y así se hace la tinta. Cuando la tinta está preparada, escribimos con ella directamente sobre el papel. No hay casa iraní donde no se respete rigurosamente la tradición a la hora de elaborar el té. Endulzado con pulak y limuní, navad o gan, es la bebida por excelencia para acompañar las tertulias. Conversaciones en las que la lengua será importante, pero no hay problema. El Centro de Enseñanza de la Lengua Persa imparte desde hace años clases del idioma oficial de Irán. Hace 25 años que lleva funcionando en Turquía el Centro de la Enseñanza de la Lengua Persa. Durante todo este tiempo intentamos que el centro sea cada día mejor. Está ubicado en el centro de Ankara y cuenta con una biblioteca muy valiosa consultada por estudiantes e investigadores. Aparte de estudiantes turcos, contamos con muy buenos alumnos de diversos países como España, China o Corea. Contamos con estudiantes extranjeros como Renata, que gracias a su propio esfuerzo ha aprendido la lengua persa de forma excelente. Es cierto que español y persa proceden de la misma raíz, pero en la actualidad son muy distintas y cuentan con pocas palabras en común. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando persa aquí en Ankara? Pues llevo casi tres años aprendiendo persa aquí en el Centro Cultural Irání que hay en Ankara. Como española, ¿qué le cuesta más a un español cuando se pone con la lengua persa? Yo creo que aprenderse todas las palabras porque son muy distintas. La gramática es fácil porque se parece, como es una lengua indoeuropea, se parece al castellano. Pero las palabras, al ser diferentes, requieren mucho más esfuerzo de memorización. Pero yo animo desde aquí a todo el mundo a que aprenda persa porque es una lengua muy bonita. A lo largo de la exposición es posible encontrarse con trajes como este, de Shiraz, capital de la provincia de Fars y Kuna, de la cultura iraní, o este de Aviané, un traje para las celebraciones, aunque aún así, hoy día, Aviané, cerca de Kashán, es una de las villas más conocidas por los trajes alegres de vivos colores que llevan sus mujeres. Israat es una famosa diseñadora iraní que ha recorrido su país investigando los colores, diseños y funcionalidades de los trajes tradicionales de cada región. Sus conclusiones son sorprendentes. De hecho, yo misma he visto que los pantalones que antiguamente utilizaban en España son del mismo tipo que los pantalones kurdos. Por ejemplo, sus bajos son también estrechos. Y que incluso hay vestidos de mujer española de antaño que son muy similares a los que se le llevaban en la época safávida en Irán. Esto demuestra que a lo largo de la historia las culturas se extienden y logran alcanzar lugares geográficamente muy distantes. Este vestido es de una tribu de la región de Fars llamada Kashgai. Este es un gorro de fieltro, tejido muy usado en las vestimentas iraníes a lo largo de toda la historia, desde las épocas Akemenida y Sasanida. Cuando quieren montar a caballo lo giran de esta manera. Se llama gorro douguji, de dos orejas. La música iraní también ha tenido un rincón destacado en la muestra. El tar, el setar o el lei sonaron para deleite de los asistentes. Quienes volvieron a recordar los fuertes vínculos culturales y artísticos que unen ambos países vecinos. Luis Miquel Hurtado, HispanTV, Ancala.